Estamos de vuelta, esto es De Buenas, que bueno que continúan con nosotros a través de nuestras redes sociales de MBM Televisión y también De Buenas MBM. Y como siempre es un gusto para nosotros poder mostrar el trabajo de la joyería artesanal de nuestra amiga queridísima Maritza Villegas. Busca sus redes sociales como Maritza Villegas que puedes encontrar su fanpage donde vas a poder encontrar accesorios como estos, accesorios como Trán. Mis compañeras el día de hoy como de lunes a viernes podemos mostrar con los diferentes estilos y modelos y la verdad es que son accesorios únicos que únicamente van a poder encontrar con ella. Que es una gran artista para poder mostrar esto al público y aparte de eso poder apoyar a los artesanos del estado de Oaxaca. Vamos del otro lado del estudio con Jesús y Aurora que ya están listísimos en nuestra sección en consulta. Así es ya estamos en consulta y nos acompaña Carlos Granados quien es nuestro nutriólogo para hablar un tema muy importante Carlos buenos días. Hola Aurora buenos días hola Jesús buenos días claro que sí ya estamos por acá hablando de nutrición el día de hoy. Así es pero hoy vamos a tocar un tema muy importante que es los trastornos por atracón. Primero que es un trastorno por atracón. Mira pues es un tema muy importante de conducta alimentaria principalmente en personas con sobrepeso obesidad. El trastorno por atracón es un padecimiento muy frecuente en estas personas que sufren de sobrepeso obesidad y se caracteriza por varios puntos en particular. Un trastorno por atracón es una conducta frecuente en el comer que implica una forma de comer demasiado rápida que va acompañada generalmente de a lo mejor sensación o sentimiento de culpa una vez que ha terminado la persona de comer. Y esto debe cumplir ciertos criterios no porque nosotros estemos comiendo de vez en cuando más cantidad de lo que debemos quiere decir que estamos ya sufriendo un trastorno por atracón debe llevar cierta pauta que un psicólogo o un psiquiatra debe de identificar para que una vez que lo sepamos el nutriólogo pueda intervenir adecuadamente. De pronto Carlos hay personas en casa y no me quiero incluir pero tal vez puede pasar que comemos cuando estamos en depresión o algún sentimiento extraño ahí en el día. Eso también puede funcionar como no sé como atracón al momento de estar como en ese padecimiento tal vez como de tristeza o de no sé como a lo mejor algo de depresión puede suceder que la gente empieza a comer demasiado. Claro totalmente bueno el comer emocional que sería en este caso algo que va más relacionado con este tipo de situaciones es algo muy frecuente que no solamente le pasa a las personas que cursan con sobrepeso obesidad todas las personas hemos estado alguna vez en esta situación y el llevar a comer el que nos lleva a comer una emoción en este caso la tristeza la ansiedad la depresión pues son puntos importantes que tenemos que abordar desde un tratamiento integral. El tener un acercamiento a un equipo interdisciplinario pues es algo muy importante porque nos va a ayudar a tener una mejor terapia o un mejor tratamiento. ¿Cómo podemos detectar cuando una persona ya tiene un problema de atracón de que está comiendo por una por un sentimiento pues negativo o depresivo? Claro hay ciertos puntos importantes para identificar un trastorno por atracón. Uno de ellos es bueno la presencia de estas comidas impulsivas que por lo general duran menos de dos horas en donde se consume una cantidad excesiva de alimentos a lo mejor una persona en condiciones normales no podría consumir esta cantidad de alimentos. Otro punto importante para detectar un trastorno por atracón es el llegar a consumir alimentos a escondidas muchas veces las personas tratan de evadir esto por miedo a ser juzgados por la cantidad o la calidad de alimentos que están consumiendo y por último este pensamiento esta sensación recurrente pues de sentirse culpable sentirse incómodos una vez que se ha consumido esta cantidad de alimentos. Siempre después de este tipo de actos viene la culpa ¿no? Se siente uno culpable y puede parecer irónico pero cuando estamos en una fiesta por ejemplo y que hay suficiente comida en esa situación pues a lo mejor la gente se aproxima a la barra de alimentos y empieza a comer mucho ¿también puede funcionar o eso es una ocasión? Claro fíjate que esto es algo muy común o muy frecuente que me han preguntado ¿no? Este el hecho de que nosotros hayamos estado expuestos o estemos expuestos a cierta cantidad de alimentos no quiere decir que ya estamos cursando con un trastorno por atracón. Este padecimiento pues debe cumplir ciertas características en este caso el psiquiatra es quien hace una evaluación completa del paciente para saber si se han presentado episodios mínimamente dos veces por semana durante los últimos seis meses para poder integrar pues criterios diagnósticos y saber que esta persona pues cursa más con un problema emocional que genera este trastorno en el comer ¿no? En este caso ese paciente que está pues comiendo demasiado y que después se siente culpable ¿qué pasa después? ¿Vomita? ¿Solamente se lamenta? ¿Está muy acomplejado con el peso? ¿Cuáles son como los comportamientos normales que podría tener un paciente que ya sufre pues este trastorno? Va acompañado de muchos síntomas por lo general ya hay un cambio en la conducta alimentaria que puede ser compensado como bien lo decías con a lo mejor purgas, vómitos o incluso este otro tipo de compensaciones como el hacer ejercicio o disminuir la ingesta. Es importante que esto vaya siendo evaluado por un equipo les decía interdisciplinario y desde el punto de vista nutricional pues también saber orientar al paciente ¿no? Saber indicarles qué tipo de alimentos son lo que le va a funcionar, a lo mejor qué hacer en caso de tener esta impulsividad por comer, cómo elegir alimentos que le van a beneficiar no tanto a tener pues una cantidad excesiva de calorías sino también cuidar su alimentación para beneficiar su salud. Y entonces por eso es importante acudir de pronto con especialistas que estén capacitados, no solamente uno sino que sea un grupo ¿no? Cuéntame de eso también. Claro, un grupo pues nos va a ayudar básicamente a tener el acercamiento con el paciente, a saber identificar ciertos puntos que a veces de manera aislada con una consulta nutricional pues no podemos identificar al 100% ¿no? Entonces es muy importante un tratamiento interdisciplinario en el cual se incluya tal vez un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un nutriólogo en el acompañamiento del paciente con obesidad para poder bajar de peso y alcanzar un estilo saludable de vida. Por eso es importante este programa que tú estás impulsando en donde un equipo de expertos, de especialistas ayudan a una persona a cumplir sus metas que en este caso es bajar de peso. ¿Nos puedes hablar un poco de este programa? Con gusto, el programa es el reto B-Fit que estamos trabajando, es exclusivamente para personas con sobrepeso u obesidad que han intentado muchas veces bajar de peso a lo mejor ¿no? Con un nutriólogo, con un médico, un bariatra, pero muchas veces descuidamos estos aspectos emocionales o conductuales en la alimentación. En este equipo trabajamos psicología, medicina y nutrición, incluimos actividad física constante en los pacientes para poder bajar de peso durante cuatro semanas. Algo que es pues el inicio de un hábito más saludable ¿no? Porque recordemos que la pérdida de peso tiene que ser moderada, no buscamos una pérdida completa, pero sí un inicio en cuatro semanas para poder ver resultados. Oye Carlos, ¿dónde pueden encontrar las personas que no ven en casa esta información y dónde se pueden inscribir? ¿Qué es lo más importante? ¿Que todavía puedan inscribirse? ¿Hay espacio para eso? Todavía todos los lugares, ya estamos casi por cerrar en estas dos semanas, estamos todavía guardando algunos espacios. Nos pueden escribir, si gustan me pueden encontrar en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados o pueden comunicarse al teléfono del consultorio, el número es 351-9296 y cualquier información podemos estar al servicio de ustedes. En esta semana, fíjate Jesús, vamos a estar haciendo una valoración gratuita a los pacientes que deseen acudir a este reto para darles información, saber si son candidatos o no a participar en esta actividad. Es importante. Y estaremos practicando estas valoraciones durante esta semana que viene. Si desean un lugar, pueden comunicarse sin compromiso al teléfono 351-9296. Perfecto, muchas gracias Carlos por acompañarnos, ya lo sabes en casa. Si quieres saber de esta información, comunícate con él. Si quieres también inscribirte al reto, pues inscríbete a través de sus redes sociales y también Aurora, pues que nos inviten para que veamos cómo van en la evolución de este reto. Así es, pues sin duda creo que cuando ya vaya avanzando este reto será muy interesante para todas las personas que nos están viendo ver la evolución, ver cómo se puede bajar de peso de una forma integral y sana sin perjudicar la salud de las personas. Muchísimas gracias Carlos. Y continuamos con el programa, vamos a una sección de turismo. Vámonos, rápida. ¿Tienes ganas de escaparte de tu rutina? ¿Llega el fin de semana y no quieres caer en lo de siempre? Pues aquí te traemos algunas opciones para disfrutar de la aventura, arquitectura y la gastronomía de lugares muy cercanos a la ciudad. Teotitlán del Valle. Una explosión de color, estilo y textiles de diferentes tamaños. Son los que reciben a todo aquel que llega a las calles de este pintoresco lugar. A tan solo 40 minutos de la ciudad de Oaxaca, un recorrido por algunos de los talleres artesanales para ver la elaboración de los tapetes en el telar de madera o ser testigo de cómo se pigmentan los estambres que lo conforman. Claro que es camino de la ruta del mezcal. No puedes abandonarte o titlán sin hacer un viaje en globo sobre los valles centrales. Santiago Matatlán. Llamada la capital mundial del mezcal. Este poblado produce el 40% del mezcal de todo el mundo. Destilados reconocidos y otros no tan comerciales se encuentran aquí. Así que si tienes la intención de probar todos los destilados de cada palenque, entonces te llevará un tiempo porque la oferta es inagotable. Te tomarán aproximadamente unos 45 minutos llegar a este mágico lugar. San Sebastián de las Grutas. Tal y como su nombre lo dice, aquí te aguarda una de las grutas más destacadas de la zona, cuya longitud es de 420 metros con una altura entre 20 y 70 metros. Si no le temes a la oscuridad y gozas de una buena condición física, aquí tienes el reto. Desciende al río subterráneo en Rapel con una caída de más de 20 metros. Por otro lado, para aquellos que no quieren una aventura tan extrema, los alrededores de San Sebastián te llevan por tumbas prehispánicas que puedes conocer en bici y sorteando lagunas. Arrasola, la casa de los alebrijes, criaturas fantásticas, mezcla de mamíferos, aves y reptiles talladas en madera. Muchos artesanos tienen a cargo la Casa de las Artesanías, donde ofrecen sus creaciones. Está abierta después de las 11 de la mañana todos los días. Anímate a conocer el verdadero espíritu de las artesanías y llévate parte de la historia del alebrije desde sus raíces. Marisa, ¿qué te parece el lugar precioso? Así es, es que Oaxaca tiene lugares maravillosos para conocer, ¿no? Siempre podemos visitar cualquier lugar y conocer a gente maravillosa y por supuesto su gastronomía. Pero, ¿qué te parece si vamos a corte, Marenita, y regresamos en este su programa de buenas? Así es, amigas, no se despeguen de de buenas porque tenemos más información invitada de lujo. Saludos a los que se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo.